Shalom. Los escoceses son una de las pocas excepciones en que la falda pueda ser considerada como ropa masculina. Aun conociendo esta costumbre, para la mayoría de la gente sigue siendo muy extraño ver al rey Carlos de Inglaterra vistiendo el kilt. Si fuera una costumbre más extendida entre otras naciones europeas, seguramente no estaría prohibido que los varones judíos vistieran falda. Pero nos está prohibido, por supuesto. La Torah no habla de la falda, solo dice que el varón no puede vestirse con ropa de mujer y que la mujer no puede vestir ropa masculina. Tiene que estar claro, a simple vista, si se trata de un hombre o de una mujer. En primer motivo para evitar las infiltraciones del miembro de un grupo en el otro, para que un hombre no se cuele en el vestuario de las mujeres o viceversa. Estas prohibiciones eran aceptadas sin muchos comentarios hasta hace muy pocas décadas. Hoy en día podrían tal vez acusarme de algún tipo de fobia, solo por insinuar la prohibición de la Torah, porque se hacen enormes esfuerzos por normalizar lo anormal. Lo que nunca será y nunca ha sido normal. Una extensísima red propagandística está lavando el cerebro de la humanidad para exterminar los valores más básicos de nuestra naturaleza humana, bajo el título de progreso, que no es más que un retorno a los escándalos de Sodoma y Gomorra hace 4.000 años. La Torah y el judaísmo siguen reforzando la verdad, los valores básicos de nuestra naturaleza humana. Shalom, shalom.